J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J, D, B se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta Ponte alerta Aquí están los peloteros con las 5 en la mierda Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la J, D, B, vamos pa' ayudarlo Ponte a tirar duro y a repartir palos Pa' que todo lo escabos te quieran firmarlo J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punti a lenta, punti a lenta, punti a lenta